figuras públicas han bajado de peso repentinamente. ¿Pueden volver a aumentar? Sí, sí pueden volver a aumentar. Y hablamos obviamente del tema más sonado que fue Luis Miguel, que cuando reapareció en su gira, ahora engordas más que como estabas antes. Como traes menos masa muscular, tienes el metabolismo más lento. Simplemente la masa muscular es la que te hace que el metabolismo se te active. Bienvenidos a Tu Vida en Plenitud, un episodio más. Aquí con el doctor José Alvarado Solís. Doctor, ¿cómo le ha ido esta semana? Muy bien, muy bonita semana, muy apasionante, con muchas novedades, como lo has estado viendo, porque gracias a Dios. Todo fluyendo muy bien. Muchas gracias también a todas las personas que nos siguen, a los nuevos seguidores en todas nuestras redes sociales, que se han sumado a esta gran comunidad donde queremos vivir en plenitud, tener una vida saludable y que el doctor Alvarado nos da muchos tips, muchos consejos e información muy valiosa para lograr esto. Doctor, el tema de hoy es un tema que yo creo que siempre ha estado, pero este año 2023, muchas figuras públicas han bajado de peso repentinamente y todos se preguntan qué les pasó. Se ponen de modas muchas, como usted dice, las dietas de moda que luego a veces no son tan buenas o procedimientos quirúrgicos o externos en los cuales bajan de peso como si fuera una magia. Y hablamos obviamente del tema más sonado que fue Luis Miguel, que cuando reapareció en su gira en Argentina, todo el mundo empezó a decir que se avejentó, todo el mundo que se colgó, que le miraran el cuello, que si se operó, que si se puso unas inyecciones que luego las Kardashian hicieron famosas hace mucho, hace algún tiempo también, que eran como para diabetes, algo así. Entonces, doctor, le parece que abordemos este tema y entender o cerrar con lo que usted siempre nos dice, la mejor dieta es que puedas comer de todo y saludablemente. Acer energía y que bajes grasa del cuerpo. Entonces, doctor, procedimientos quirúrgicos, que es de lo que más, en este caso de Luis Miguel, se habló de que si se había hecho una manga. Yo siempre confundo que es lo que es manga con bypass y ahora hay un balón. Son los dos, un balón. Sí, sí, sí. Mira, las cirugías en general para reducción de peso están indicadas, tienen sus indicaciones muy precisas y es básicamente para cualquier persona que tenga un índice de masa corporal que normalmente debe andar abajo de 25 dentro de lo normal, que la traiga arriba de 40, o sea, que traiga una obesidad ya grado 2 y que ya haya hecho intentos por 18 meses con sistemas naturales de alimentación y no haya podido bajar de peso, está indicada la cirugía. ¿Les ayuda? Sí, sí. Les ayuda sobre todo a la gente que traía enfermedades fuertes y que traía demasiado sobrepeso. ¿Pueden volver a aumentar? Pues eso es otro tema, te lo contesto así y los que ya lo abordamos. Sí, sí pueden volver a aumentar y te lo dicen todos los cirujanos bariátricos. Si me preguntas si vas a volver a aumentar, claro que puedes, pero trae otros temas que ahorita podemos tratar. Ok. Y entonces, o sea, no es como que muy mala, al contrario, o sea, pues es muchas veces necesaria esta operación bariátrica, otra cirugía bariátrica, perdón, en algunos casos como usted lo dice. Sí, mala o buena es un término medio complicado, porque trae de las dos versiones. Es necesaria para cierto grupo de gente donde ya va su vida de por medio y que no hay manera, porque están impedidos por algún motivo, que lleven un estilo de vida saludable y una alimentación saludable. Sí, sobre todo son temas emocionales, psicológicos, a lo que le llamo yo impedimento. Entonces, es cuando dices, ok, de que se ponga peor, la diabetes se lo acabe, el enfarto, la embolia, pues sí lo opero. Y sé que lo que le va a pasar, pues sí, un tema de malnutrición, si es que no está atendido por un profesional. Sí, eso sería lo que, y algunas complicaciones quirúrgicas. Ok. Ahora, eso es en referencia. La pérdida de peso tan notoria, cuando en gente que seguramente, bueno, en mi caso conozco, bajan de peso así increíblemente, o muy rápido más bien. Sí. Pero también yo veo que se cuelgan. Sí. Eso, pues al final no es tan, o sea, como dicen, que la báscula también te haga ver bonito, no nada más un número bajo, ¿no? Es correcto. Mira, la manga gástrica te puede hacer bajar unos 40 kilos. Ok. El bypass te puede llegar a hacer bajar hasta 90 kilos, ¿sí? Una es más lenta y segura del bypass, otra es más rápida. La manga. La manga es irreversible. O sea, ya te corté parte, el 80% de tu estómago, ya te cosí lo que quedó y ya quedaste con un estómago en forma de cilindro, pequeño. Entonces, pues, ay, cómele a ver cuánto toleras. Y luego el bypass sí lo puedes revertir en un momento. Te dejé un pedacito, pero se puede volver a, pues, a revertir. Sí. Y el problema de los dos, como bien lo dices, cuando tú vas a bajar de peso, es muy importante entender esto, porque de eso se aprovechan todo, todo mundo que se dedica al comercio de la reducción de peso, no a la salud. Al comercio de la reducción de peso, lo que quieres que bajes de peso, no más que de tu cuerpo, ¿sí? Y el 70% es agua. Entonces, ¿qué pasa si te tiro 10 litros de agua en una semana? Pues, te quité 10 kilos. Y dices tú, guau, y cómo te vas a ver. Ahí empezamos con los temas. Luego está el tema, ese es el tema de las dietas que te hacen que te deshidraten. Había doctores que sí te daban diuréticos. Viste, decían que eran pastillas para lo que tú quieras, pero... Y estabas tirando agua. Y llegabas a la siguiente semana y sí traías 3 kilos menos, 4 kilos menos. Y luego les hacían cola porque la gente se emociona y va y lleva a... Y lo dice todo mundo. Todo mundo, sobre todo en la primera semana. Luego tienes el tema de que al dejar de comer, empiezas no nada más a tirar agua, empiezas a tirar proteína del músculo. Ojo, la proteína es lo más peligroso cuando tú pierdes proteína. Porque la proteína, cuando tú dices, oye, ¿cuál es la diferencia de una persona mayor a una joven? Que la mayor trae poquita masa muscular y mucha grasa. Y la más joven trae más masa muscular y poca grasa. Entonces tú imagínate en una persona que empieza a bajar toda su masa muscular a los 40 o 50 años o la edad que quieras. Pues es una persona más débil, más malnutrida. Y claro que el aspecto te lo está diciendo, ¿verdad? Como se ve. Entonces ese es el problema de las cirugías. Que dejas de comer lo que tu cuerpo necesita, ¿sí? Y empiezas a demacrarte, empiezas a perder minerales, vitaminas de muchos tipos. Porque no puedes consumirlas o no se te absorben igual. No se te absorbe igual el hierro, el zinc. Hay muchos minerales que dejan de absorberse. Y ves ahí las consecuencias. Ahora doctor, de estas preguntas mías que hago, este así. Hazlas. El hecho cuando, si yo, o sea, estamos hablando a simple vista, ¿no? Si yo veo a la persona colgada porque se hizo esta operación y todo. O dejó de, o sea, está tomando un medicamento que lo único que lo está haciendo es deshidratarlo, ¿verdad? O sea, me imagino que pierden energía también. O sea, al no tener masa muscular, también pierdes energía y por ello también trae otras consecuencias porque ya no haces ejercicio y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto, pierdes energía, pierdes todo, pierdes todo. Y luego tienes otro tema. Si la reducción de peso fue por medicamentos y simplemente porque la mayoría de los medicamentos, una pentermina, cualquier tipo de medicamentos, que te dan, que te dan, son para inhibir el hambre, pues simplemente, por eso los doctores te dicen, ahí está tu medicamento, este, y la dieta. Y hay quien así descaradamente te dice, pues come poquito de lo que quieras, pues ya sabe que no vas a comer. Claro. Entonces, este, empiezas a perder proteína, empiezas a perder masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo va aprendiendo y dice, ah, ok, entonces con esto tenemos de poquito, perfecto, y el metabolismo te lo va haciendo más lento. Cuando sueltas la pastilla, te va a ocurrir el famoso rebote. ¿Qué es? Que tu tiroides se puso lenta. Entonces, cuando empiezas a comer y comes igual que antes, ahora engordas más que como estabas antes. Y ese es el famoso rebote, el yo-yo. Y como traes menos masa muscular, tienes el metabolismo más lento. Simplemente la masa muscular es la que te hace que el metabolismo se te active y que puedas, este, que la insulina funcione bien. Entonces, no traes masa muscular, tienes un metabolismo más lento, engordas más fácil para toda la vida. Al menos que vuelvas otra vez a formarla más. Ok. Ahora, doctor, yo he escuchado medicamentos, metformina, que, bueno, que sé que es una, o se ha dicho que es un medicamento para personas diabéticas. O prediabéticas, pero también ahora ya lo andan recomendando para bajar de peso. Estas inyecciones que Elon Musk y las Kardashian pusieron de moda y que incluso, pues, estaban paradiabéticos y se agotaron. Y luego la gente que realmente por salud lo necesitaba no tenía medicamentos de esos. ¿Esos hasta dónde? ¿Es bueno o malo? Vamos a partir de un principio, sí, y luego yo te, y luego ya lo desglosamos. El primer principio, si hubiera la medicina para que no subieras o bajaras de peso, el mundo no tendría por qué tener obesidad. Y te aseguro que los gobiernos te la regalaban simplemente para, entonces, el tema es que si tú tomas, por ejemplo, o sea, si de ahí las vas desglosando, tenemos las medicamentos como una fentermina. Te controla el sistema nervioso y te hace que no quieras comer. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sucede? Consumes el medicamento, bajas de peso y bajas porque bajas, simplemente no estás comiendo. Sueltas medicamento, vuelves a subir. Rebote. Orlistat, ¿qué es lo que hace? Te atrapa la grasa, no deja que se absorba. ¿Vas a bajar de peso? Por supuesto que sí. ¿Tiene algún tema, efecto dañino? Dentro de tu organismo realmente no, no es un tema dañino. Pero, por ejemplo, para que bajes con un olistat, según algún estudio que vi ahí, tienes que tomarla por varios meses y a través de ocho meses la reducción promedio era de cinco kilos. Y lo que sí es que, así lo voy a decir literal, se andaban haciendo en los chones de la gente porque comes algo con grasa, con un poquito más de grasa de lo que, y la mancha oleosa y eso era muy fuerte. Yo lo sé, digo, un paciente a mí me dijo, doctor, estaba comiendo menudo y ni siquiera alcancé a llegar al baño, qué gacho, y estaba en un restaurante y no me dio tiempo, me hice en la ropa. Entonces, ese es uno de los efectos secundarios. Dañinos no hay en sí porque trabaja en el tubo digestivo, en el intestino. Esos son algunos de los medicamentos que se usan. Hay otros temas, la malla que te andas, se anda ahí poniendo la gente en la lengua, que una malla para no comer, pues es un método, yo diría así como que cavernícola. Arcaico. Sí, 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 porque, pues, y luego que la vas a traer toda la vida y luego te molesta, te irrita, te trae muchas alteraciones físicas en la lengua y te la vas a quitar. ¿Y qué va a pasar cuando te quitas? O sea, ¿qué aprendiste? Absolutamente nada. Lo que estás, el tema de la semaglutida, que es muy conocido en la endocrinología para controlar la diabetes y la controla bien, sí, y la controla bien y trae temas de salud porque te baja tu glucosa, te baja la hemoglobina glucosilada, colesterol, te dilata arterias. O sea, sí trae efectos que puedes decir buenos y te controla el hambre. Uno de esos efectos es que hace que no te dé hambre y ese es el efecto que han estado utilizando para, este, estarse inyectando. Desgraciadamente, uno, tienes un precio. Dos, te la irás a poner toda la vida, este, la vas para que puedas, tres, ¿qué va a pasar cuando dejes de aplicarte la inyección? Pues vas a volver otra vez. Ya se acabó el efecto. No hay con que el efecto te va a durar por un año, dos años en la última inyección. Te pones tu última inyección y vuelve otra vez todo. Y si no cambiaste de hábitos, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo que tenías antes. Por eso entendamos que el sobrepeso es el tratamiento, es un tratamiento multifactorial que no es solamente una inyección, no es solamente una tableta, no es solamente un suplemento. O una operación. Es una serie, sí, de eventos que tienes que hacer para que puedas ahora sí tener una vida en plenitud toda tu vida. Y yo lo que escuchaba de estas inyecciones es que aparte se llevaba tu masa muscular. Por ahí yo entendía que decía, pues claro, por eso es para diabéticos, porque es un caso en donde ya de necesidad, bueno, pues va a perder masa muscular, pero vamos a regularle, vaya, como si fuera de vida o muerte. Pero alguien que nada más lo usa por querer bajar de peso y en teoría no, ajá, por moda, pues también que estés consciente que los músculos va ahí. Sí, si no comes lo adecuado es probable que se pierda. En sí la pura semaglutina que te lleve la masa no es un término que esté ahí identificado. Porque es lo que decían de Luis Miguel. Pero pues te arriesgas como las chicas estas y si te lo pones y simplemente dices, ah, perfecto, no traigo hambre, no como. Oye, y la cantidad de proteína que necesita tu cuerpo, ahí es donde sí te la vas a llevar. Si estás con una persona que te asesore, un médico, entonces ya cambia ahí un poquito la cosa. Ok. Ahora, el método de reducción de peso que usted nos comparte, literal día con día, porque todos los días se sube contenido, y que habló ahorita, que es multifactorial. ¿Cuáles son esos factores que usted podría decir, esto, 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 hay que buscar el equilibrio, buscar? Sí. Primero tiene que ser un método que te permita comer de todo. O sea, que no te limite en temas de carbohidratos, proteínas o grasas. Después tiene que ser un método que te permita comer en cualquier lado. Que puedas ir a fiestas y decir, ok, puedo ir a fiestas, puedo comer, aquí me voy a pasar un poquito. Pero ahorita, gracias a Dios, hay suplementación que te evitan que si te sales tantito, te perjudique mucho. Sí, y eso lo utilizamos nosotros muy seguido. Tiene que ser un método que te dé energía cuando estés bajando. O sea, que no te vayas a sentir mal, pero no nada más no sentirte mal, que te haga sentirte mucho mejor que antes. Tiene que ser un método que digas tú, tengo, esto lo puedo hacer toda mi vida. Porque como de todo, entonces toda la vida. Lo demás son puros métodos transitorios que te van a volver a subir de peso cuando los dejes. Sí, luego emocionalmente, psicológicamente, tienes que estar en una, pues preparado para la reducción de peso. Sí, porque por más que si tienes, si eres una persona, un comedor compulsivo, porque traes temas emocionales, estresantes, traes anclas de chiquillo, acabate toda la comida, no tires nada porque allá en África se están muriendo. Y por eso ya lo traes bien anclado, tienes que también tratar esos temas. Tercero, tienes que tener algo que se llama microbioma, que es tu intestino, preparado para dejarte bajar de peso. Sí, eso es bien importante, porque la gente luego trae mal su microbiota intestinal, no le permite absorber nutrientes y el cerebro te pide más. Tienes que tener tus células desinflamadas, y eso lo hacemos con, ahora sí, suplementación, omega 3 y otros temas. Y tienes que tener tus mitocondrias activas para que puedan realmente, todo este conjunto, y hay otros temas más, es todavía más complicado que eso, pero es para tener unidad. Ahora sí está preparado tu cuerpo y tu mente para reducir de peso. Y externos, pues el ejercicio. Definitivamente. La meditación, la relajación. El ejercicio es para siempre. El control del estrés es vital porque el estrés es el que más impide a la gente bajar de peso. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, pues para cerrar este tema, todo esto que aparece luego como mágico, como fast de reducción de peso, hay que entender que el equilibrio es lo que ahorita usted habló en este cierre. Eso es lo que necesitamos realmente. Todo lo demás, pues a lo mejor sí puede ser moda, a lo mejor sí, pero las consecuencias como un rebote, o como en otro podcast habló, que la gente que hace muchas dietas de muchos tipos, luego incluso era súper dañino. Tiene más mortalidad que la gente que nunca hizo dieta. Sí. Y aparte, todos estos métodos te van a volver a un peso anterior, todos, cuando tú lo sueltes. Eso es bien importante que lo comprenda la gente, que esos métodos de una cirugía, pues al final te van a decir, sí, te voy a operar, pero ya después de que te opere, ahora sí, tienes que hacer ejercicio. Ya no puedes comer lo que quieres. O sea, vuelves a hacer, vas a tener que hacer lo que tenías que hacer antes de la cirugía. No más que ahora sí te costó, no sé, 300 mil pesos y no poder comer de repente antojos bien, porque vas a ir a vomitar cada vez que comas, etcétera, ¿no? Sí, yo conocí a una persona y la conocía porque, bueno, lamentablemente falleció de otra situación, pero él ya llevaba como tres operaciones. Ya creo que la última, no sé cómo se llama, que ya ni siquiera estaba conectado al estómago, o sea, como que ya era como al intestino, algo así. Pero yo recuerdo que, pero él comía con como mucha ansiedad, pero así como comía, decía, ahorita vengo, voy al baño, y ya sabíamos nosotros a qué iba. Sí. Y a veces ni alcanzaba a llegar, pero regresaba y, tráeme otras tostadas. O sea, fácil, en una cena, tres veces, cuatro, devolvía. Y yo decía, pues eso aparte también te va a hacer daño. Imagínate todo, la garganta, la tráquea, te la estás dañando. Yo, en ese momento, era lo que me daba mi conocimiento, ¿verdad? Sí, pues el tema es emocional siempre. Cuando ya haces cirugía y todo, es un tema emocional que también de fondo muy fuerte. Doctor, muchas gracias, que tenga un bonito día y a seguir viviendo una vida. En plenitud. Gracias, Iván. Igualmente, para todos, bonito día. Gracias, Iván.